¡Buuu! ¡Eh! ¡Aquí llegué! ¡No te preocupes! ¡Eh! ¡Hola niños! ¡Bienvenidos a Pandido! En esta oportunidad les presentaremos este entretenido juego del bombero Sam en su sección de ambulancia y con la enfermera. Así es. Veamos todo lo que trae en su interior. Tenemos el auto y lo vamos a descubrir abriendo la caja. Ayúdate con un cuchillo, algo finito que corte las cintas de la caja. Así es. Aquí tenemos muy bien embalado nuestro auto y la protagonista. Mira, con un desatornillador saca estas placas de seguridad que mantienen bien firme el auto. ¿Lo ves? Eso es. Aquí está nuestra enfermera. ¡Pum! Afuera. Y ella cuenta con todo un equipo para ayudar a la gente. ¡Hola! ¡Hola niños! Yo los ayudaré. ¡Sí! Podemos hacer entretenidas historias. ¡Jajaja! Este es mi botiquín con el que cuento para mi trabajo. Y este es mi pequeño auto, pero muy veloz. Saca las cintas que van protegiendo las puertas del auto. ¡Ajá! Otra puerta. Y la puerta trasera. ¡Perfecto, ¿no? Aquí puedes guardar el botiquín. Ok. Pongamos a la enfermera dentro del auto y la vamos a dejar lista para la acción. ¡Mmm! Quiero ver cuál es mi siguiente misión. ¡Brum! ¡Bruuuu! 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 ¡Aquí voy! Aquí llegué. Enfermera. ¡Hola, Sam! ¿Qué te trae por aquí? Eh, ha habido un accidentado. ¿Lo podrías ayudar? Sí, claro. Pero indícame el camino. Ok. Vamos juntos entonces en tu auto, ¿te parece? Sí. Tengo que llevar mi botiquín. Ya sabes, tengo que ir siempre equipada. Así es. Muy bien, enfermera. Entonces, vamos, súbete. Allá voy. ¡Vamos, rápido! Jeje. Ok. ¡Bruuuu! Mmm, qué rápido andas. Aquí llegamos. ¡Ja! Aquí está el accidentado. Hola, hola. No te preocupes. Ya llegué. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¡Oh, y por suerte llegó enfermera! ¡Qué suerte que llegó la enfermera! Niños, hagan clic aquí para ver más entretenidas historias. ¡No te preocupes! Nada es. No te preocupes. Niños,.